Feliz y amoroso día para todos y todas. Ya hoy es domingo, ahora sí finalizamos en totalidad la primera semana del mes. Y bueno, esta semana es bien especial porque hemos estado sintiendo y conectando la energía del paso a paso, la energía de ir despacio, la energía de conectarnos con el deseo, la energía de trascender muchas cosas para poder activar esa abundancia. Y hoy domingo entonces nos dice el amado Arcángel Uriel, si bien te dije que despacio, no te dije que te anularas. El amado Arcángel Uriel entonces te dice, vas a concentrar con la mayor intensidad tu energía lumínica. Y esa energía lumínica la vas a llevar a tu corazón primero y luego a tu mente. Al llevar esa energía a tu mente, entonces lo que vas a lograr es generar un impulso tan poderoso, profundo, majestuoso y mágico que te va a llevar a abrir directamente la puerta de esa prosperidad y abundancia que tanto anhelas en ese sentido de tu existencia. Feliz y amoroso, intenso y mágico día para todos. Chao. 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 Chao.